Eccentric Dance Show es el cuerpo de baile más sexy de Salta. Laura Dib, su directora y coreógrafa. ¿Cómo estás, Laura? Hola, chicos. ¿Cómo le va? Buenas noches. Súper bien. Estamos preparando ya detalles de la función que se viene con todo, Laurí. Y bueno, a full poniéndonos las pilas con todo porque nos quedan, chan, chan, ocho días para el estreno. Bueno, esta vez, bueno, redoblamos la apuesta en un par de sentidos fundamentales. 6 y 6 y 1 eran todas chicas, ahora incorporamos los varones para el deleite de la platea femenina también. Incorporamos los varones y bueno, y en general toda la obra es una apuesta más fuerte, un poco más hot, más picante, más desinhibida, más transgresora. Bueno, tiene elementos que son de la sensualidad natural del ser humano, que bueno, los plasmamos acá. Queremos hacer arte con eso y decir, somos libres, nos sentimos libres, nos sentimos bellos. La sexualidad es natural en el ser humano. La planteamos desde el juego, desde el juego de arriba al escenario, con toda una apuesta artística. Bueno, bien jugada, hecha con mucha garra y bueno, y con mucho deseo adentro. ¿Cuánto tiempo dura la obra, Laurita? Bueno, tenemos 8, 16 cuadros musicales. Bueno, esta vez tienen mucho acting también, cada cuadro cuenta una historia diferente. En eso tenemos mucho el aporte del director de Dani Deleysan, que nos ha hecho toda la dirección actoral. Entonces, quedaron 18 cuadros que tienen cada uno una historia. Obviamente todas las historias tienen relación con la sensualidad, con el deseo, con eso que llevamos bien adentro, que hay que soltar porque es natural y que es para el placer humano y es natural. Este, bueno, y tienen, bueno, obviamente danza también. Bueno, están muy picantes. 18 cuadros que más o menos duran con un intermedio de 15 minutos, una hora 20. Buenísimo. ¿Las fechas cuáles son? 20 y 22 de septiembre. El estreno es el 20 de septiembre a las 22 horas. En general, en el M434 acá, en el Teatro de la Fundación. Reponemos el 22 de septiembre. Ah, buenísimo. Entonces, tienen muchas fechas, varias funciones. ¿Y después qué pasa? Nos vamos de Salta, salimos de Salta con las funciones. Y, bueno, una de las ideas, estamos trabajando desde febrero con la obra. Bueno, tenemos un montaje escenográfico que está también, a todo trapo, está pensado para desmontar y llevarlo de viaje. Si se puede irnos de gira, nos encantaría. Hemos hecho todo este proyecto pensando con la idea. Vamos a ver cómo nos va acá. Esperamos la respuesta del público, porque está hecho con el alma, como siempre hacemos todo. Estamos laburando desde febrero. Tenemos otro par de funciones acá. Y después, sí, la idea es salir de gira. Bueno, Lauri, repetí, por favor, la invitación para la gente antes que nos saquen. Están desarmando toda la escenografía. Nos van a llevar en el banquito enseguida. Los invito al Teatro de la Fundación el día 20, que es el estreno, y 22 de septiembre. Reponemos a las 22 horas un pequeño detallito. Esto es para disfrutar, para gozar, para pasarla bien, en pareja lo posible, o solos y solas, pero es para mayores de 18 años.